Un grave accidente de tránsito se presentó en la madrugada de este martes en el sector de San Invilla, en la vía Río de Orahuachica. Según se conoció, un bus de transporte público al parecer afiliado a la empresa Cotazzi se fue al abismo cuando cubría la ruta Ocañabu-Caramanga. El reporte de las autoridades indica que el resultado del siniestro es de dos personas fallecidas, quienes fueron identificadas como Laura Marcela Otálora y Denis Leonardo Blanco, también de 10 personas heridas que tuvieron que ser trasladadas por organismos de socorro hasta los hospitales de Río de Oro y Ocaña. Afortunadamente, los ocho heridos presentan heridas de menor complejidad. Dos son del sexo femenino y seis son de personas masculinas, de los cuales cuatro fueron hospitalizados por haber presentado trauma a nivel del cráneo. Sin embargo, están con un buen estado neurológico al momento. Se encuentran hospitalizados para vigilancia neurológica, para realizar estudios tomográficos y poder determinar la presencia de alteraciones a este nivel y el resto de pacientes permanecen bajo vigilancia, con traumatismo en las diferentes extremidades, todos bajo estabilidad y estamos a la espera de revalorarlos ahora con las imágenes diagnósticas y poder defender el conducto. El galeno reiteró que están a la espera de nuevos estudios para determinar la gravedad de las lesiones. Al momento no. Al momento los ocho pacientes permanecen estables, bajo pronóstico, dependiendo de su evolución y estamos atentos al reporte de las imágenes diagnósticas. Las causas del siniestro aún se desconocen y están siendo investigadas por las autoridades competentes. Los oposidos se entitieron durante la la совершение de gerencia. Gracias.